Bueno mi gente, un saludo a todos y estamos aquí en un barquito que le hicimos un trabajo aquí de lo que es el líquido hidráulico ahora les voy a enseñar líquido hidráulico el dueño me llamó porque giraba solamente para la izquierda no giraba para la derecha o viceversa y entonces lo que hicimos fue que le cambiamos la bomba la bomba estaba mala, se la cambiamos le sacamos el aire primeramente, le sacamos el aire y no resultó le dije que era la bomba y ya le hicimos el trabajo completo esto es algo que yo no le iba a firmar porque la verdad que estar con el teléfono en la mano, estar firmando o ponernos en algún lugar para enseñarle todo esto que ya ustedes a lo mejor han visto en otras ocasiones pues nada, se le hicimos el trabajo y ahí está completo el trabajo, ya el motor girando como manda la ley pero hay algunos problemitas, otros más ahí eso está perfecto ahí está suavecito, lo nuevo es nuevo esto es una cabeza, una bombita bien pequeña porque es un solo motor el dueño me llamó porque quería ponerle un flotante extra para esta bomba y pongan atención pongan atención lo que les voy a decir yo buscando aquí para ponerle una línea directa de la batería que es como es, como se hace me encuentro esta línea esta línea está acogida a este flotante perfecto pero lo normal es que yo le tire otra línea de la batería para este flotante con su protección con su break entonces nada yo buscando la solución más rápida siempre diciéndoselo a los dueños de los barcos y hablando con ellos explicándole cómo es este cable viene de la consola y normalmente debería de una protección y no la tiene ahora les voy a enseñar esto es un peligro inminente un peligro pero que puede costar que coja candela el barco vamos para acá supuestamente hace unos cuantos años le hicieron la electricidad nueva como siempre yo corrigiendo todos los problemas que hacen los otros electricistas bueno que hay por ahí que dicen ser electricistas buscando, buscando y buscando bien hecha está la electricidad muy linda aquí tiene una una cajita de fusible cable muy fino error aquí tiene estos breques de ninguno de esos breaks ahí que sale la electricidad yo pensé que iba a salir de aquí de alguno de los de los switches de la batería tampoco bueno buscando, buscando, buscando la electricidad sale de uno de esos cables directo a la batería pego vamos para allá vamos para allá miren esto pego el cable a la tierra chispea, chispea, chispea chispea, chispea yo buscando que se dispare el break el cable empezó a calentarse porque como como el amperaje el 12 volt sube muy rápido empieza a calentarse y no se dispara a raíz de eso es que empiezo a buscar el problema ya tenemos un problema ya me doy cuenta registrando me doy cuenta que el cable viene de allá un error pero error grande en la electricidad esto cuesta que pueda coger candela un barco como le he dicho aquí lo interrumpí y le puse su break ok ahora en estos momentos conectamos el cable lo ponemos ahí el cable se empieza a calentar y se dispare el break ya no hay corriente ahora estamos bien ya estamos con la ley como manda así es como tienen que ser los trabajos mi gente trabajo responsable trabajo que no hace todo el mundo los llamados electricistas por ahí no es que lo esté criticando es que tienen que hacer las cosas bien hechas vamos para la otra parte miren la bomba miren la bomba le pusieron otra bomba más y le pusieron una y como dije yo en un videito puse en tiktok esto no es una y de un suba que el agua baja a gravedad esto en mis videos yo lo he condenado y eso está mal hecho la persona que hizo eso debería tener un barco ponerle eso mismo que hizo él y cuando esté en apuro y las dos bombas estén trabajando que las dos bombas se fajen a tirarle el agua para arriba y que le entre una a la otra y entonces a ver que lo que pasa eso está mal hecho siempre lo he dicho tienen que sacar una bomba con su trujol directo para afuera y la otra para acá o las dos para el mismo lado las dos para donde quieran sacarlo pero tienen que hacerlo independiente eso es una chambona lo que han hecho eso no sirve eso hay que quitárselo porque eso no trabaja bien así que vamos a terminar aquí el trabajo y seguimos bueno aquí ya terminamos ya con este barco ahora les voy a enseñar como terminó esta historia la historia que todos quieren que termine bien aquí está el flotante ya trabajando con esta bomba este con este y la línea que tienen los dos flotantes como les dije no es lo correcto aquello se lo vamos a corregir después así que después le daremos el videito y aquí mi gente ya le pusimos por supuesto la protección un breakcito un push button reset break vamos a quitarle la torquita ahí está cubriendo la línea que viene la batería ahí en la batería de otra línea hay que buscar esa línea para dónde va para qué equipo va porque lo más posible es que esa línea no tenga tampoco protección ay que quiere que les diga ustedes los buenos electricistas que hacen esto y el trabajito lo quedó muy lindo perfecto por acá pero siempre se le olvidan detalles 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 que puede causarle que coja candela al barco bueno aquí terminamos pero seguimos con el video pronto poniéndole el otro trujol y buscando el otro cable para donde va un saludo a todos ¡SUSCRÍBETE! ¡EVREÁN! ¡EVREÁN! ¡EVERY BÁN! ¡EVEÁN! ¡EVERY BÁN! ¡EVERY BÁN! ¡Suscríbete!